Se le cayó el columbio, donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos, a la joven que yo amaba Bienvenido papito Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinavido Y la chica de papito Navido, donde el chorombín ¡Hey! ¡Y la que me hizo siempre allí! La mujer que a mí me quiera, mi esposa se ha de tener Y ahora sigue con un caballo, con las piernas va a correr Bienvenido papito Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinavido Y la chica de papito Navido, donde el chorombín Y seguimos bailando, seguimos gozando Asi se baila, asi se baila Venga ese sabor, venga ese sabor ¡Y otra vez! 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 ¡Y otra vez!